La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de San Gil convocó para el lunes 7 de febrero a una reunión ampliada con líderes cívicos, sociales y comunales de las 32 veredas de la jurisdicción. El certamen tiene como objetivo trazar el plan de trabajo año 2011. El objetivo de esta reunión es para exponerles, tratar los temas, los programas, los proyectos que va a ejecutar la Secretaría de Agricultura en el 2011. No habrá exclusividades en los trabajos, insiste el funcionario. Primero que todo vamos a tratar los temas relacionados sobre las vías rurales, cómo va a ser el mantenimiento, cuál va a ser la programación de este arreglo, este mantenimiento y posteriormente vamos a hablar sobre los proyectos productivos que vamos a ejecutar. Este año vamos a trabajar con proyectos de seguridad alimentaria, con pollos de engorde, con pescados, con gallinas y demás programas que la Secretaría va a ejecutar este año. Entre los programas de trabajo no puede apartarse el tema de las vías terciarias del municipio y su mantenimiento. El mantenimiento de las vías rurales ya se inició, desde la semana pasada ya se inició en Averea del Tabor, posteriormente estamos esta semana en Averea Campo Hermoso hasta salir al punto conocido como el 18 en Cañaveral Bajo. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo un mantenimiento de la vía, de la malla vial, aproximadamente son 250 kilómetros que vamos a hacer el mantenimiento estos dos, tres meses. ¿En qué consiste el mantenimiento? El mantenimiento consiste en la motoniveladora, se va a hacer un contrato con el Comité Cafeteros de Santander, en hacer el cuneteo, el replanteo de toda la malla vial rural. La convocatoria a la reunión es ampliada para todos los sectores sociales de San Gil. El certamen está previsto a iniciar a las 9 de la mañana este lunes 7 de febrero en la Casa de la Cultura, insistió el titular de Agricultura.